Por fin puedo hacer lo que quiero. ¿Qué haces entonces? Bueno, me gusta tomar una siesta. Uso el portátil. Veo mis amigos. Tomo fotos en el jardín. Salgo con mis amigos. ¿Vas de excursión? Sí, a veces voy de excursión. Por ejemplo, ayer fui a la playa. Fui con mis hermanas. Y la semana pasada fui de visita a Londres. Fui a un restaurante mexicano. Comí fríjoles fritos con queso. Me gustó mucho Londres. ¿Vas a ir de vacaciones? Sí, voy a ir de vacaciones. ¿Qué vas a hacer? La semana que viene voy a viajar en avión. ¿A dónde vas a ir? Voy a ir a Nápoli. Voy a ir a ver el volcán. Cuidado, al regreso voy a hacer preguntas. Bueno, ¿qué hiciste en Italia? Fui a ver el volcán. El volcán destruyó esta ciudad antigua. Además, hice mucha natación. Comí muchos helados. Vi muchas motos. Y un camarero me dio un limón enorme. Pasaste unas buenas vacaciones. Sí, pasé unas vacaciones muy buenas. Pero me gusta estar en casa también. Gracias. Gracias.